Protestas en Haití ante el alza de precios de productos petroleros. Los principales ejes viales de Puerto Príncipe estaban obstruidos el sábado. El viernes, una persona fue linchada mientras intentaba forzar su pasaje en una barricada. Su cuerpo fue luego incinerado en medio de la calzada. El gobierno haitiano había informado la disminución de la subvención pública de los carburantes, lo que llevaría a un alza del precio de la gasolina en 38%, del diésel en 47% y del querosén en 51%. La medida se enmarca en el acuerdo firmado en febrero con el Fondo Monetario Internacional. La situación de violencia llevó a que el jefe de la Cámara de Diputados amenazara con tomar el gobierno si no se revertía la medida. Finalmente, el primer ministro anunció el sábado en Twitter que el ajuste se suspendía hasta próximo aviso. El gobierno argumenta que la subvención privilegia injustamente a los dominicanos que cruzan la frontera, buscando precios más baratos de combustible.